Hola a todos, mi nombre es Diego Fernando Neyra, estudiante de medicina veterinaria y les voy a hablar sobre el parásito Isospora. El Isospora es un parásito intestinal de género protista que produce coxillosis. La coxillosis es una enfermedad que se transmite por vía fecal y oral, formando quistes en el intestino delgado, infectando así las células epiteliales del animal. Su taxonomía es de reino protista, de filo apicomplexa, clase conoidacida, subclase coxillaxina, orden eucocidiorida, suborden eimerioína, familia de medicina de y género Isospora. Tipo de parásito son productos ovos unicelulares y parásitos oligados que viven y se reproducen en el intestino del huésped. Estos parásitos pueden sobrevivir durante mucho tiempo fuera de éste. Sus reproducciones sexuales y asexual. Asexual, fase de esperogonia y merogonia, o esquizogonia. Sexual, su fase de gametogonia y gamogonia, o fertilización. Su morfología, oquistes o oides y algunos diaspectos o si forma. De 20 a 30 micrómetros de longitud, por 10 a 20 micrómetros de ancho. Posee y parece el ardoble, capa, y en su interior se observa una masa esférica con un núcleo redondo y claro. Animales que afectan. La coxillosis puede afectar a los equinos, bovinos, vacunos, gatos, perros, aves, cerdos, cabras y entre otros. Su epidemiología, la epidemiología de la coxillosis depende de la edad de los animales, de los aspectos climáticos como la temperatura y la humedad del hábitat y el lugar donde se encuentra. Como por ejemplo, en los bovinos se presentan los animales jóvenes de 3 semanas, de un año de edad. El paso sucede de un lugar a otro y cuando se encuentra a temperaturas de 18 a 28 grados centígrados y elevada humedad. Manifestaciones clínicas. Se presentan diarreas severas, con rastros de sangre, pérdida de apetito, vómito, pérdida de peso y anorexia, deshidratación. Diagnóstico. En aves es el examen de postmortem fecal. En los vacunos es la historia clínica y signos clínicos e infecciones patentes. En ovinos y caprinos es la historia clínica, edad de los corderos, lesiones postmortem y examen fecal. En los cerdos es muy difícil a menos de que se realice un examen postmortem. En equino es difícil, se debe utilizar técnicas de sedimentación o de flotación. Con solución de azúcar concentrada. Conejos, mediante examen postmortem y perros y gatos, examen de flotis directo y postmortem. El examen postmortem se realiza luego del fallecimiento del animal, realizando una inspección de cabeza, pulmones, corazón, ombligo, articulaciones, hígado, ures, entre otros órganos dependiendo del animal. El examen fecal o proti directo consiste en tomar una muestra de excremento y ponerlo en un portafeto limpio. Tratamiento El tratamiento más utilizado para los cerros es el aprolio, tratamiento consiste de una dosificación de 10 miligramos por un kilogramo al día durante 5 días con alimento, un sobre por 400 kilogramos de peso. Muchas gracias por tu atención.